Música Santo, santo de Dios, santo de Dios, Dios es bueno Y Dios es maravilloso Amén Santo Dios, bueno Ya los hermanos se van conectando Para la gloria del Dios Padre Vamos a comenzar Amén, vamos a comenzar en esta hora Padre celestial, Dios de los ejércitos de Israel Te doy la gloria y te doy la honra Porque tú eres maravilloso Porque tú eres príncipe de paz Porque tú eres el Dios eterno A quien nosotros adoramos A quien nosotros bendecimos en esta hora Te doy la gloria y te doy la honra Padre, mira esta palabra que vamos a hablar Vamos a estudiar Abre el entendimiento Y que Dios llegue a lo más profundo de los corazones Le pido Dios del cielo que tú ministres De acuerdo a la necesidad de cada niño De cada joven, de cada dama De cada caballero en esta noche Padre, que esta palabra pueda ministrar Dios, cambiar mentes, corazones Te pido Dios que el estudio De lo que vamos a estudiar hoy Dios, nos ministre Dios Y nos cambie Dios y que levante Que avive el fuego que hay en nosotros A todos los hermanos Dios que se van conectando Dios del cielo Te pido que tú les ministres En esta noche preciosa En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén y Amén Dios es bueno Dios es maravilloso Santo Dios Dios bendiga a la Iglesia Centro de Adoración Familiar Y a todos los hermanos Que se van conectando En esta hora preciosa Amén Te habla el pastor Y amigo Ismael García De la Iglesia Centro de Adoración Familiar Y estamos más que contentos Que Dios nos permite Una semana más Un día más Una noche más Alaba De poder reunirnos A través de este medio Y poder continuar Nuestro estudio bíblico Del Apocalipsis Por las últimas cinco semanas Hemos estudiado Y hemos dado introducción Al libro de Apocalipsis Hemos estudiado Las siete iglesias Del Asia Menor Hoy vamos a concluir Con la iglesia De la Odisea Y vamos a entrar Al tema Que continúa Amén El próximo tema El próximo paso Dentro del plan De salvación De Dios Para la iglesia Y el plan De restauración Para el pueblo De Israel Te pido En esta noche preciosa Que si deseas Compartir este video Lo puedes hacer Amén Dios bendiga Al pastor José Gómez Reymundo En Cubulco En Guatemala Muchas bendiciones Dios bendiga A todos los hermanos Que se van conectando En esta hora Y yo pido Verdad Que Que se queden conectados Porque hoy vamos a estudiar Hoy traje la pizarra Y vamos a hablar Sobre lo que es La última iglesia De Asia Menor Y vamos a comenzar Con la doctrina Del arrebatamiento Con esto Yo no pretendo Convencer a nadie Simplemente Me interesa El poder explicarle A las vidas El poder Llegar Al corazón De la gente A través de este medio Y decir que hay una solución Mientras la iglesia Este presente Amén Cristo En Cristo Hay una oportunidad Amén Bueno Vamos al libro de Apocalipsis Capítulo 3 Libro de Apocalipsis Capítulo 3 Libro de Apocalipsis Capítulo 3 Y vamos a darle lectura Y vamos a darle lectura Al versículo 14 En adelante Para terminar En esta noche Vamos a cerrar Lo que son Las siete iglesias De Asia Menor Y vamos a comenzar Con la doctrina Del arrebatamiento Y con la pizarra Le voy a explicar Las fases que tiene O las etapas Que tiene El libro de Apocalipsis Amén Si usted tiene una pregunta La puede hacer Al final del programa Lo estaremos contestando Amén Pero mira Vamos al libro de Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 14 En esta hora Dice la Biblia Santo de Dios Escribe al ángel De la iglesia Que está En la odisea Escuche bien Es aquí El amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Y ojalá Fuera frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio No eres frío Ni caliente Te vomitaré De la boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desaventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí Compres oro refinado En fuego Para que seas rico Y tus vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unjas tus ojos Con colirio Para que veas Yo reprendo Y castigo Todo lo que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Abre la puerta Entraré a él Y cenaré Y él conmigo Al que venciere Le daré A que se siente Conmigo En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono El que tiene oído Oiga lo que el espíritu Dice A la iglesia Escuche bien Amén Santo Dios Escuche bien Lo que dice Aquí vemos La última carta A los siete pastores Y a las siete iglesias De Asia Menor Juan El libro de Apocalipsis Capítulo 1 Especifica que Juan está preso En la isla de Palmo Y de manera introductoria Para los hermanos Que se conectan Hoy por primera vez Si desea Empezar Tenemos Los cinco Videos O los seis Videos En nuestro canal De YouTube Ahí se puede conectar Y puede ver La explicación De las siete iglesias De Éfeso Esmigna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y hoy vamos a concluir Con la odisea Y luego nos vamos a mover En esta noche Si Dios lo permite Nos estaremos moviendo A lo que es la doctrina Del arrebatamiento Amén Lo que nosotros predicamos Lo que nosotros creemos En esta noche preciosa Pues si Si te interesa Tener el contenido De nuestros estudios bíblicos Puedes quedarte ahí En la página Centro de Adoración Familiar Y conseguir los videos O ir a la página De YouTube Ismael García TN Y ahí encontrarás Los estudios bíblicos Hoy vamos a concluir Con la Con la iglesia De la odisea Y esta iglesia Tenía una situación grave Nosotros hemos venido Estudiando las siete iglesias Porque las siete iglesias Es un espejo De nuestra realidad En el 2020 Amén Juan escribe esto Hace más de dos mil años Jesucristo Le revela a Juan En la isla de Palmo La condición De las siete iglesias De Asia Menor Cuando nosotros tomamos Esas siete iglesias Y las llevamos Al tiempo presente Entendemos que La iglesia en general Está pasando Por lo que pasó Las iglesias Lo que pasaron Las iglesias De Asia Menor Estas siete iglesias En este caso Hoy vamos a hablar De la iglesia De la odisea Una iglesia Que estaba ubicada En esta misma ciudad De la odisea La odisea Era un sitio Era una ciudad Bastante rica Era una ciudad Pudiente Era una ciudad Con muchos recursos Entonces Aquí Se le manda Una carta Al ángel De la iglesia Y como comienza La carta Es diciéndole Mira lo que me llama La atención De esta carta Porque dice Escribe al ángel De la iglesia En la odisea Es aquí El amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Amén Está diciendo Ey Nazaret El que menciona Juan En su primer En el primer capítulo De Juan Juan capítulo 1 Versículo 1 Amén En el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y todo lo que fue creado Fue hecho por él Entonces Ese versículo bíblico Al final Dice El principio De la creación Se ha malinterpretado Por religiones Como los testigos De Jehová O religiones Como los mormones Que dicen Que Cristo Fue la primera creación Amén No Cristo No fue la primera creación Cristo Es parte Amén De esa trinidad hermosa Y él es el principio Y él es el fin Amén Como le escribió Escúcheme Como le escribió A las otras iglesias En este caso Le está diciendo El que es fiel Y es que el verdadero El que promete Y el que cumple Dice esto Entonces No queremos Desvirtuar O no podemos Malinterpretar Porque aquí Esta versión De la Biblia Dice El principio De la creación No Y no es el principio En cuanto Lo primero Que fue creado Sino Que él estuvo Presente En el principio De la creación Que son dos cosas Muy distintas Amén Y no lo podemos Malinterpretar Cristo Amén Es parte De esa trinidad Era la palabra Y para explicarle Un poco mejor En el antiguo Testamento Aunque Cristo La palabra Cristo No aparece Ese es el nombre Que se le da En el nuevo testamento Pero en el antiguo Testamento Se le conoce Como el ángel De Jehová O se le conoce Como la palabra Por eso Juan capítulo 1 Versículo 1 Dice que en el principio Era el verbo Y el verbo En griego La traducción Es logos Lo que significa La palabra O sea En el principio Era la palabra La palabra Era Dios Y la palabra Estaba con Dios Amén Dios Jesucristo Siempre ha existido Y en este caso Le deja saber A la iglesia De la odisea Yo soy El primero Amén Yo soy El alfa Y el omega Escribe esto Y me llama mucho La atención Porque Comparándolo Con las otras Iglesias De Asia menor A las otras Iglesias Cristo les Reconoce Algunos frutos Algunas bondades Les reconoce Tienen algunas Características Positivas Excepto A la iglesia Que estudiamos La semana pasada Que fue la iglesia De Sardi Donde no se le encontró Ningún beneficio Ningún fruto En este caso Esta iglesia Estaba ubicada En la odisea Y estaba Aparentando Amén Ellos estaban Aparentando De que estaban Vivos Como la iglesia Sardi Pero realmente Estaban muertos Mira lo que dice La biblia Vamos al versículo 13 Yo conozco Tus obras Al versículo 15 Perdonen Yo conozco Tus obras Que ni eres Frío ni caliente Ojalá Fueres frío Y caliente Amén Por cuanto Es tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Cristo Utiliza Esta expresión De frío Y caliente Porque Cuando nos vamos A la historia De la odisea La odisea Estaba ubicada Y tenía algunos ríos Subterráneos Y Cristo Le hace Esta explicación A esta iglesia Porque los ríos Que corrían Por subterráneos Y los ríos Que estaban En la odisea Eran de aguas Tibias Amén Eran aguas Tibias No eran Ni frías Ni calientes Y Cristo Le revela La condición De la iglesia Utilizando La misma Situación De los recursos Naturales Y de los recursos Que esta ciudad Tenía Amén Por eso le dice Que ni eres frío Ni eres caliente Hubo un gran terremoto Para un año Para un tiempo En esta iglesia Un gran terremoto Que sacudió Según la historia Y según los historiadores Se revela Que Este La iglesia La iglesia De la odisea Como era una iglesia Pudiente Era una iglesia Rica Pudo construir Su templo Pudo reconstruir Su lugar Pudo reconstruir Los Donde ellos El lugar Donde ellos Adoraban Por eso Por eso Cristo le dice Tú pareces Que eres rico Pero eres Pobre Eres un Desventurado Eres Mira lo que dice La Biblia Y esto me llama La atención Dice Porque tú dices Que yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desaventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Esta iglesia Estaba en una condición Espiritual Bien Bien Crítica Esta iglesia Estaba totalmente Muerta Esta iglesia Estaba Pasando por Un momento De dificultad Pero en ese Proceso De debilidad En ese Proceso En esa dificultad En ese Proceso Verdad En el cual Se encontraba La iglesia De la odisea En cual ni era Frío Ni era caliente Sino que era Tibio Y algo que es Tibio Cristo dice Que Cristo Lo va a vomitar Eso es algo Que Dios Aborrece O sea Cuando va a vomitar Quiere decir Que le da Náusea Amén O sea Una persona Que está Amén Entre 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 Lo bueno Y lo malo Y está En un punto Medio Eso da Náusea Y cuando Da Náusea Dice Cristo Que la iglesia Dice a Cristo Que la iglesia Lo va a vomitar O sea Él va a vomitar A la iglesia Entonces Es algo Que me llama La atención Porque Hoy día Es nuestra Realidad Hoy día Si lo llevamos Al mundo Espiritual Si lo llevamos Al mundo De Nuestro Tiempo Presente Cuanta Gente Está Caminando Según Los deseos Carnales Según Los deseos Los placeres De este Mundo Hay gente Que le Que le parece Estar bien Estando En el mundo Como Estar Dentro De la iglesia Hay gente Que a lo mejor Por esto es un Ejemplo Toca una Guitarra En el mundo Como la toca Dentro De la iglesia Son gente Que son tibias Y eso es Algo Que da Náusea Eso es algo Que Dios Condena Eso es algo Que Dios Dice En la revelación A la iglesia De la odisea Le dice Mira Dentro De tu condición Tú estás Tibio Y arrepiéntete Dios está Dándole una Oportunidad A esta iglesia Para que se Arrepienta En todas Las iglesias Y con esto No queremos Abundar Porque quiero Entrar a la parte Del arrebatamiento En esta noche Y estudiar el Arrebatamiento Paso Por paso Hoy vamos A concluir Con esta iglesia De la odisea Mira lo que Me llama la atención Dice Tú Dices Que soy rico Y te has Enriquecido Esta iglesia Era pudiente Esta iglesia Durante el terremoto Esta iglesia Pudo reconstruir No necesitó La ayuda Del gobierno Para reconstruir Su templo No necesitó La ayuda De la ciudad Para reconstruir El templo Esta gente Tenía dinero Esta gente Tenía plata Y dice Cristo Conociendo el Corazón Conociendo la mente Conociendo el Ángel de la iglesia Conociendo a la iglesia Le dice Tú dices Que eres rico Y te has Enriquecido Pero Y que ninguna Cosa Que no tiene necesidad Pero tú no sabes Que tú eres Que tú eres un pobre Que eres ciego Que estás desnudo Y por eso le dice En vez de estar comprando Oro de la tierra Tienes que comprar Oro refinado Que es un oro Purificado Es un oro Pasado por el fuego Y en vez de estar Comprando cosas Terrenales Tienes que comprar De mí Amén Y Cristo Le es claro Le dice En vez de estar Gastando tu dinero En las cosas Terrenales Tienes que empezar A mirarme a mí Al blanco De la soberana vocación Que es Cristo Jesús Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Cristo quería Que la iglesia De la odisea Pusiera Pusiera su mirada En él Y no en lo material Amén Donde la polilla Y el horín Corrompen Dice las escrituras Entonces Mira lo que dice Por tanto Yo te aconsejo Cristo le está dando Un consejo A través de esta carta Y le dice Escuche bien Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado En fuego Para que seas rico Y vestidura blanca Para que te vista Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Unge tus ojos Con colirios Para que veas Yo reprendo Y castigo A todo lo que amo Y sé pues Celoso Y arrepiéntete Aquí Cristo Le está diciendo Arrepiéntete De tus malas obras Arrepiéntete De tu vida De tu vida Pecaminosa De tu doble De tu doble vara Arrepiéntete De tu doble camino De no dar testimonio Cristo le está dando Una oportunidad Porque en cada una De las siete iglesias Cristo dio un consejo Y dio una oportunidad Y dio una esperanza Amén Dio una esperanza Y esa esperanza Le dice a la iglesia De la odisea Si tú haces esto Y te arrepientes Que es lo mismo Que es lo mismo Que nos dice Hoy día A nosotros A ti te dice Arrepiéntete A mí me dice Arrepiéntete O sea Nosotros venimos A los pies de Cristo Nosotros tenemos Que buscar el fundamento Tenemos que Escudriñar las escrituras Tenemos que vivir Una vida santa Tenemos que vivir Una vida pura Buscar el reino De Dios Su justicia Que lo demás Vendrá por añadidura Hay que empezar A mirar a los de arriba En vez de mirar Hacia los de abajo Entonces aquí Cristo le da una esperanza Y le dice Aquí yo estoy a la puerta Si tú abres Yo entro Y seno contigo Amén Por eso es bien importante Que nosotros Abramos nuestros corazones A Jesús de Nazaret Y dice Al que venciere Le daré A que se sienta Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En mi trono Amén Al que venciere Se va a sentar Conmigo en mi trono Amén Y así como yo Me he sentado Con mi padre Amén El tiempo El tiempo Las siete iglesias Es un ejemplo Y aquí es donde Vamos a ir a la pizarra Es un ejemplo De nuestra realidad Es un ejemplo De lo que estamos Viviendo hoy día Aunque hayan datos Históricos Aunque esas Esas cartas Se escribieron Para los siete pastores En aquel tiempo La Biblia Es inspirada Por el Espíritu Santo Y desde Génesis Apocalipsis Escuche bien Desde Génesis Apocalipsis La Biblia En este tiempo Es una fuente De agua Amén Es una bendición Nosotros Tener las escrituras Es la voz de Dios Sobre la tierra Amén Y entonces Eso en que se escribió Para esas siete iglesias Es un reflejo Es un reflejo Nos ministra Nos toca Nos cambia Nos abre nuestros ojos Para nosotros Poder identificar Si nosotros Estamos caminando Como la iglesia De Éfeso Que perdió su primer amor O como la iglesia De Esmirna Que estuvo en prueba Por diez días Que fue entregada En tribulación Una iglesia Que estuvo En constante guerra O una iglesia Como la de Tiatira Que la de Pérgamo La iglesia de Pérgamo Que toleraba La doctrina De Balaam Amén O la iglesia De Tiatira Que toleraba La doctrina De Jezabel O la iglesia De Saldi Amén Que estaba Decía que estaba viva Pero en realidad Estaba muerta Entonces Esas iglesias Filadelfia La odisea Es un ejemplo De lo que nosotros Estamos viviendo Y ahora yo quiero Trazar algo que se llama Una línea en tiempo Eso es algo que yo quiero Explicar Línea en tiempo Hoy vamos a hablar Sobre el arrebatamiento De la iglesia Y culminamos con la iglesia De la odisea Porque nosotros Tenemos que entender Los eventos históricos Los eventos proféticos Y los eventos Que van a acontecer Para que nosotros Podamos abrir Nuestros ojos Y nos preparemos Porque Cristo Viene pronto Escuche bien esto Yo quiero que usted Me siga en esta hora Mira esto Yo no sé si lo pueden ver bien Pero yo espero Que lo puedan ver bien Me dejan saber Por el chat Voy a tener aquí El celular Me dejan saber Amén Si lo pueden ver bien Pero vamos a abrir Una línea en tiempo Escuche bien Esto es una línea En tiempo Tenemos una línea Amén Entonces Yo voy a hacer un dibujo Y entonces luego Lo vamos a explicar Para que podamos entender El plan de salvación Y el plan de restauración Para la iglesia Escuche bien Ok Si usted ve este dibujo Lo cual yo estoy dibujando Amén Aquí es donde vamos A entrar A la discusión Y yo quiero mostrarles A ustedes En una línea En tiempo Los acontecimientos Que el libro de Apocalipsis Y la Biblia Nos revela Para que nosotros Estemos preparados Y para que nosotros Podamos entender Lo que es la salvación Y lo que es Lo que es la salvación Lo que es la redención Lo que es el plan de Israel De restauración Escuche bien En este periodo Este primer periodo Esta es la primera parte La segunda parte La tercera parte Y esta es la cuarta parte Amén Uno, dos, tres y cuatro Escuche bien Porque Hay unos eventos Ahora mismo Nosotros nos encontramos En la era De la iglesia Esta La primera parte En la era de la iglesia La primera parte Es la era de la iglesia Luego de la era de la iglesia Viene lo que es La gran tribulación O la tribulación Luego de la tribulación Viene un evento Que es lo que es El milenio Y luego viene Lo que es La eternidad Ok Eternidad Tenemos la era de la iglesia Tenemos la tribulación Tenemos el milenio Y tenemos la eternidad Ahora mismo Ahora mismo Amén Nosotros estamos En este periodo En el primer periodo Lo que es La era de la iglesia Aquí en la era de la iglesia Hay unas siete cartas Las siete iglesias De Asia Menor Ok Tenemos las siete iglesias De Asia Menor Entonces Antes de que ocurra La gran tribulación Antes de que ocurra La tribulación Que son tres años y medios Y esto lo vamos a ver En detalle Más adelante No ahora Pero más adelante Tres años y medio De tribulación Y tres años y medio De gran tribulación Lo cual Esos son siete años Mientras esto está sucediendo En la tierra Esto está sucediendo En la tierra En el cielo Nosotros tendremos Lo que son Las bodas del cordero Y lo que es El tribunal De Cristo Ok Tendremos La era de la iglesia Tenemos Luego La tribulación Tres años y medio De paz Y tres años y medio De gran tribulación Y al mismo tiempo Que son siete años Tendremos Tendremos Una semana En el cielo Los que sean Arrebatados Estaremos En las bodas Del cordero Y se nos van A entregar Los galardones Lo que es El tribunal De Cristo Pero nosotros No vamos a llegar En el día de hoy La noche de hoy No vamos a llegar A ese tema Yo esto lo voy a borrar Simplemente para que vean La explicación Luego de la gran tribulación Viene lo que es El milenio Y luego del milenio Viene la eternidad Ok En ambos En ambos periodos En estos periodos Hay unos eventos Proféticos Que se tienen que cumplir Amén Hay unos eventos Proféticos Que se pueden cumplir Escuche bien Escuche bien esto Nosotros Tú y yo Que somos La iglesia De Cristo Somos la perla Que fue pagada A gran precio De sangre Estamos en este tiempo Ahora mismo Nos encontramos aquí Las siete iglesias De Asia Menor Si lo vamos Al lado espiritual Lo vemos Del lado espiritual La iglesia Del tiempo presente Las iglesias Como la de Éfeso Gente que ha perdido Su primer amor Gente entrando En tribulaciones Gente aceptando Doctrinas De Balaam Gente Jugando al ser judío Cuando la Biblia Dice que Dios los entregará A la sinagoga De Satanás Gente Recibiendo Tolerando La doctrina De Jezabel Gente que aparenta Estar viva Pero en realidad Está muerta Gente que Está tibia Ni está fría Ni está caliente Y hay un remanente Que está como La iglesia de Filadelfia Que es una iglesia Que está venciendo Es una iglesia Que ha guardado La palabra Es una iglesia Que ha guardado La fe Que ha guardado La paciencia Amén Y a través De guardar Esa paciencia De guardar Los estatutos De mantenerse Y de retener Lo que se le ha entregado Dice que Al que venciere Se le dará Se le hará Columna En el templo De mi Dios Entonces Estas siete iglesias Representan La vida espiritual De la iglesia Hoy día De ti Y de mí Yo no sé Cómo tú te encuentras Hoy Pero yo Yo sé Cómo yo me encuentro Hoy Yo no sé En cuál de estas Siete iglesias Que nosotros llevamos Hablando por cinco semanas Tú te encuentras Yo no sé Si tú te encuentras Como la iglesia De la odisea Tibio Yo no sé Si tú te encuentras Como la iglesia De Éfeso Que has perdido Totalmente el primer amor Yo no sé Si tú te encuentras Como la iglesia De Esmirna Que has estado En tribulación En pruebas En vicisitudes En enfermedades Amén Yo no sé Si tú te encuentras Como la iglesia De Pérgamo Aceptando doctrinas De rol Amén Yo no sé Y eso es algo Que estamos En este tiempo Amén Estamos en un tiempo Crítico Pero lo que hoy Hoy vamos a hablar Lo que hoy vamos a hablar Es lo que va a suceder Antes Escuche bien Yo voy a dividir Esto ahora Antes Antes de llegar A la gran tribulación Antes de llegar A la tribulación Antes de que se abran Los sellos Antes que se suenen Las trompetas Antes de que suenen Que se derramen Las copas Antes que venga El tribunal de Cristo Antes que venga El cordero Un evento histórico Tiene que suceder Algo tiene que suceder Y es lo que hoy Vamos a hablar Sobre lo que es El arrebatamiento De la iglesia Hay escuelas Interpretativas Hay escuelas Hay pensamientos Que dicen Que la iglesia Va a pasar Por la gran tribulación Amén Que la iglesia Va a pasar Por ese periodo Por los primeros Tres años De ese periodo Hay otra línea De pensamiento Que piensa Y dice Que la iglesia No pasa Por la gran tribulación La cual yo soy De esa escuela De los que acepto Que la iglesia No pasa Por la gran tribulación Tú y yo No vamos a pasar Por la gran tribulación Y entonces Porque ahí Hay evidencia bíblica Amén Se le puede dar La gente le puede dar Cualquier interpretación Pero Pero en esta noche Vamos a verlo claro Que es el arrebatamiento De la iglesia Que es el rapto De la iglesia Y cuando sucede Este arrebatamiento Escuche bien esto Dentro del panorama bíblico Dentro de la De los cuatro periodos Bíblicos Del apocalipsis La era de la iglesia Donde aquí El evangelio Se está predicando Que dijo Jesús Cuando murió Y resucitó Libro de Marcos Capítulo 16 Mateo Capítulo 28 Dice Que cuando Cristo Resucitó Se encontró Con los discípulos Y les estuvo enseñando En el desierto Por 40 días Y dentro de esos 40 días Les dijo Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio El que creyese Y fuere bautizado Ese será salvo Y el que no creyese Será condenado Eso lo dice Marcos Capítulo 16 Mateo Capítulo 28 Dice Ir por todo el mundo Y hacer discípulos Tan pronto Cristo Resucita Comienza la era De la iglesia Tan pronto Cristo Resucita Amén Se esperan 50 días Llega el día De Pentecostés Dicen que había El libro de los hechos Capítulo 2 Libro de los hechos Capítulo 2 Registra la historia En donde estaban Los apóstoles Y 120 personas Unidas Y que ahí Desciende El Espíritu Santo Amén Y reciben El poder Del Espíritu Santo Y entonces Empiezan A predicar A Cristo Empiezan A predicar Del que Crucificaron Del que ahora Había resucitado Y empieza La era De la iglesia Amén Empieza esa era Desde la muerte De nuestro Señor Jesucristo Hasta el día De hoy Usted y yo Somos la iglesia Usted y yo Somos adquiridos A precio de sangre Usted y yo Somos adquiridos Amén Nosotros somos Pueblos santos Escuche bien Nosotros somos Pueblos santos Amén Entonces La Biblia Dice El libro de Juan Capítulo 1 Que a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron O sea Cristo fue Rechazado Como el Mesías Por el pueblo De Israel Y por cuanto Ellos rechazaron Al Mesías Por cuanto Ellos rechazaron Al pueblo De Israel Rechazó Al Mesías Ustedes Y yo Venimos a ser Hijos De Dios Somos La iglesia Somos La novia Somos La esposa Y él es El esposo Él es Amén Él es el que nos va A mandar A buscar Y eso lo vamos a ver En detalle Entonces Antes Escuche bien Antes que venga La tribulación Antes que se manifieste El anticristo Antes que se Que se Que Antes que se manifieste Se manifieste El hombre Inicuo El hombre De pecado Tiene que haber Un evento Y ese es el evento Del arrebatamiento Amén El arrebatamiento Y ese evento Tiene que suceder Antes que venga La gran tribulación Es un evento Que está aquí Aquí El cual Nadie Nadie sabe Ni el día Ni la hora De cuando Va a suceder Este evento Lo cual va a ser Gran noticia Amén Este evento Va a ser Una gran Noticia Va a suceder Antes De la tribulación Antes que se manifieste Amén Esos siete años Que profetizó Juan Y profetizó El profeta Daniel La semana Setenta Amén Antes que suceda Eso Tiene que haber Un arrebatamiento La iglesia Se tiene que ir Ok Usted y yo Somos la sal De la tierra Usted y yo Somos la luz De las tinieblas Amén Entonces Ese evento Dice la Biblia Escuche bien Ahora vamos a hablar De la doctrina Del arrebatamiento La doctrina Del arrebatamiento Amén Escuche bien esto La doctrina Del arrebatamiento Vamos otra vez A la línea En tiempo Vamos a hacerlo Un poco más grande Aquí está La iglesia Y aquí En este mover Está lo que es La tribulación Ok Antes que venga Este periodo Tiene que suceder Lo que es El arrebatamiento Tiene que suceder El arrebatamiento Para entonces Darle lugar A lo que es El El anticristo Y los sellos Y los juicios De Dios Sobre la tierra Mira Vamos al libro De primera De tesalonicenses Libro de primera De tesalonicenses Vamos a tomar Como base El libro De tesalonicenses Amén Yo quiero que usted Vaya conmigo Libro De tesalonicenses Capítulo Primer libro De tesalonicenses Capítulo 13 Capítulo 4 Versículo 13 Y dice Escuche bien lo que dice La Biblia Tampoco queremos Hermanos Esto es Pablo Hablándole A los tesalonicenses Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca De los que duermen Para que no Os entriste Caes Como los otros Que no tienen Esperanza Porque si creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que Durmieron en él Escuche bien Escuche bien Lo que dice Por lo cual Os decimos Esto En palabra Del Señor Que nosotros Que vivimos Habremos quedado Hasta la venida Del Señor No precederemos A los que Durmieron Porque el mismo Señor Con voz De mando Con voz De alcance Con trompeta De Dios Descenderá De los cielos Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Escuche bien Y luego Y luego Los que vivamos Los que Hayamos quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Así estaremos Siempre Con el Señor Por tanto Alentarlos Unos a los otros Con estas palabras El apóstol Pablo Le habla A los tesalonicenses Y aquí En la iglesia De tesalonicense Para darle un poquito De trasfondo histórico Había un problema Serio Amén Ellos La iglesia De tesalonicense Estaba pensando En la segunda Venida De Cristo Ellos estaban Diciendo ¿Y qué pasó Con los que murieron Ya? No tienen esperanza Y aquí Pablo Le dice A los tesalonicenses Mira lo que le dice Tampoco queremos Hermanos Que ignoreis Acerca de los que duermen Ok Para que no Os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Hay unas religiones Que cuando tú mueres Tú vas a un purgatorio Hay otras religiones Que cuando tú mueres Tú no tienes más esperanza Ahí todo se acabó Pero tú y yo Que creemos en Cristo En el fundamento En la palabra Sabemos que si hoy Morimos Cuando suceda El arrebatamiento De la iglesia Nosotros Seremos Resucitados Seremos Levantados De entre los muertos Esa es tu esperanza Esa es mi esperanza Antes que venga La gran tribulación Tiene que suceder Este evento Y el evento Del arrebatamiento Es inminente Eso viene Aunque la gente No lo crea Está puesto En las escrituras Pablo le dice A los tesalonicenses Como base bíblica Utilizamos Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá de los cielos Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos Quedado Seremos Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así Estaremos Con él Con el Señor Para siempre Amén Pablo le dice Nos van A venir A recoger Y la iglesia Se va A levantar Los muertos Resucitarán Y juntamente Los que vivamos Seremos Arrebatados Mira Vamos a Vamos a lo que dice Mira lo que dice La Biblia En primera De Tesalonicense Escuche bien Para darle Para darle Un ejemplo De Del arrebatamiento Escuche bien Para darle Un ejemplo Del arrebatamiento Juan Capítulo 14 Versículo 1 Libro de Juan Capítulo 14 Yo quiero que usted Vaya conmigo Libro de Juan Capítulo 14 Esto es un ejemplo Del arrebatamiento Escuche bien Libro de Juan Capítulo 14 Versículo Del 1 Al 3 Mira lo que dice La Biblia Amén Mira lo que dice La Biblia Libro de Juan Capítulo 14 Perdón Tengo el libro De Lucas Libro de Juan Capítulo 14 Dice Escuche bien No se turbe Vuestro corazón Creéis En Dios Creéis También En mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así No fuera Yo os Lo hubiera Dicho Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Y si me fuere Escuche bien Y si me fuere Y os prepare Lugar Vendré Otra vez Y os Tomaré A A mí mismo Para que Donde yo estoy Vosotros También estéis O sea Cristo le dice Yo me voy a ir Le dice a los discípulos Yo me voy Voy a preparar Lugar Para que donde yo esté Ustedes también estén Yo mismo Os buscaré O sea Cristo Les hace una promesa A los discípulos En el libro de Juan Capítulo 14 Versículo 1 Al 3 Le dice Y si me fuere Yo os prepare El lugar Vendré otra vez Y os tomaré A sí mismo Amén Y os tomaré A sí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis O sea Aquí Cristo nos promete Un Nos da una esperanza Que donde él está Nosotros Vamos a ir Él nos va A tomar Él va A regresar Amén Entonces Hay una diferencia Porque es algo Que hoy día La gente Está Hay gente Que se confunde Y yo quiero Explicar esto El arrebatamiento Escuche bien El arrebatamiento Sucede Antes de la gran Tribulación La segunda venida De Cristo Es totalmente Diferente La segunda venida De Cristo Se da Al final Se da Al final De la gran Tribulación Amén La tribulación Comienza Una vez La iglesia Es arrebatada Empieza La gran Tribulación Al final De la gran Tribulación Al final Es lo que Se llama La guerra Del almagedón En la guerra Del almagedón Y eso lo vamos A ver Más adelante Yo no voy A explicar La guerra Del almagedón Ahora Pero Ahí en la guerra Del almagedón Cristo Vendrá A defender Al pueblo De Israel El cual Dice que Toda lengua Toda nación Los pueblos Los países Estarán En contra De Israel Amén El anticristo Le hará guerra A Israel Y ahí Cuando Israel Se vea Situada Se vea Apretada Que Israel Se vea Que está Entre la espada Y la pared Entonces Ellos Clamarán Y dice Que descenderá El hijo Del hombre Vendrá Jesucristo En su segunda Venida Y todo Ojo Le verá En la segunda Venida En la segunda Venida De Cristo Todo ojo Le verá En el Arrebatamiento Nadie Que le va a haber El arrebatamiento Dice la Biblia Que es un Abril Y cerrar De ojo Así Rapidito Amén Ahora mismo Suena la trompeta Los que tienen El oído Afinado Nos vamos Con Cristo Nos vamos Hacia el cielo Amén Pero La segunda Venida Es totalmente Diferente A lo que es El arrebatamiento De la iglesia El arrebatamiento De la iglesia No es La segunda Venida De Cristo La segunda Venida De la segunda Venida De Cristo Es cuando el pueblo De Israel Enclame Y se ve En peligro Y regrese Cristo Junto Con los que se Fueron En el rapto Escuche bien Cristo En la segunda Venida Va a venir Junto Con los que Se fueron En el rapto A pelear Por Israel A pelear Amén Esa es la segunda Venida De Cristo Durante El arrebatamiento De la iglesia Dice Juan Dice el apóstol Pablo Dice el apóstol Pablo Ahí Que los que vivamos Seremos arrebatados Amén Y que Juan capítulo 14 Versículo del 1 al 3 Dice que Cristo Se fue a preparar El lugar para vosotros Para que donde él esté Nosotros también estemos Amén Y nos va a recoger Mira lo que dice Primera de Corintios Yo quiero que usted vaya conmigo A primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 15 Amén Santo de Dios Primera de Corintios Capítulo 15 Primera de Corintios Capítulo 15 Este capítulo De primera de Corintios Me fascina Este libro Pablo le escribe A los Corintios Pero específicamente Aquí habla De la resurrección De los muertos Habla de la resurrección De los muertos Y habla sobre Lo que es El arrebatamiento De la iglesia Mira lo que dice Del versículo 50 al 58 Yo quiero que usted vaya conmigo En esta noche preciosa Mira lo que dice La palabra Del 50 al 58 Mira lo que dice Escuche bien Pero esto digo hermanos Que la carne Y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Hereda la incorrupción He aquí Os digo Un misterio Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados Cuando se dice Ese misterio Es que no todos Dormiremos Es que no todo El mundo va a morir Amén Va a haber un remanente Va a haber un pueblo Va a haber gente Que no va a ver La muerte Escuche bien Pero pero todos Pero todos Incluyendo los muertos Y los vivos Los que se fueron El arrebatamiento Seremos transformados Dice En un momento En un abrir Y cerrar de ojo A la final trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Resucitados Incorruptibles Nosotros seremos Transformados Porque es necesario Que esto Corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto Corruptible Haya vestido De la incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Soberbia Es la muerte En victoria Donde está O muerte Tu aguijón Donde O sepulcro Tu victoria Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado Es la ley Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Escuche bien Así que hermanos Míos amados Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es en vano Aquí Pablo Pablo le habla A los corintios Y le dice Que un abril Y cerrar de ojos Será la venida De Cristo Escucho bien eso En un abril Y cerrar de ojo O sea En un abril Y cerrar de ojo Quiere decir Que nosotros En un abril Y cerrar de ojo Nos vamos con Cristo Eso es Arrebatamiento Ok Escuche bien Arrebatamiento Para Para no confundirlos Con la palabra Rapto La palabra Rapto No aparece En la Biblia Pero en la Biblia Si aparece Arrebatamiento Obviamente Nosotros entendemos Que para ser Arrebatado Se le puede dar El término De rapto Vamos a ser Raptados Vamos a ser Levantados Y el arrebatamiento Yo quiero que entiendan esto El arrebatamiento Es un movimiento Escuchen bien El arrebatamiento Es un movimiento De la tierra Al cielo Ok El arrebatamiento Es un movimiento De la tierra Al cielo La segunda venida De Cristo Es un movimiento Del cielo A la tierra Esa es la diferencia En el arrebatamiento Hay un movimiento De gente De la tierra Yéndose Al cielo En la segunda venida De Cristo Hay un movimiento De la gente Que estuvo Que está en el cielo Y va a descender Con Cristo A la tierra Esa es la diferencia Amén Aquí seremos arrebatados En un abrir Y cerrar De ojo Como dice el apóstol Pablo A los corintios Amén Vamos a Vamos a seguir Con las escrituras Para que nosotros Para que nosotros Podamos Ver Lo que es Lo que Lo que dice la Biblia Con relación Al arrebatamiento De la iglesia Escuchen bien Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 9 Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 9 Amén Sé que los hermanos Están conectados ahí Se están gozando Dios bendiga Amén Dios bendiga A todos los hermanos Que se conectan Estamos contentos De que estén ahí Conectados con nosotros Amén La primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 9 Y 10 Dice Porque ellos mismos Cuentan de nosotros La manera en que Nos recibiste Y como os convertisteis De los ídolos A Dios Para servir al Dios Vivo y verdadero Escuche bien Y esperar de los cielos A su hijo El cual resucitó De los muertos A Jesús Quien nos libra De la ira venidera Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 10 Dice Mira lo que dice El versículo 10 Yo quiero que usted Vaya conmigo En esta noche preciosa Usted tiene que seguirme En las escrituras Mira lo que dice Versículo 10 Y esperar De los cielos Al hijo Al cual resucitó De los muertos O sea vamos a esperar A Jesús en los cielos Quien nos va a librar De la ira venidera ¿Cuál es la ira venidera? ¿Cuál es la ira venidera? Esta La gran tribulación Es la ira venidera Por eso la iglesia No pasa La iglesia No pasa Por la gran tribulación Cristo nos va a librar A los que se vayan En el rapto La iglesia Va a ser librada De la gran tribulación Eso lo podemos ver En la iglesia De Filadelfia La iglesia De Filadelfia Capítulo 3 Versículo 1 En adelante Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 1 Dice Dice que Al que venciere Se le va a librar De la hora De la prueba Que ha de venir Al mundo entero Amén O sea La iglesia No pasa Por la gran tribulación Va a ser librada De la ira venidera Y de la prueba Que ha de venir Al mundo entero Mira lo que dice Apocalipsis Escuche bien Apocalipsis Capítulo 1 Yo quiero que Para que entendamos Lo que es El arrebatamiento Y la tribulación Escuche bien Lo que es la iglesia El arrebatamiento Y la tribulación Lo vamos a ver En el libro De Apocalipsis Yo quiero que usted Me siga En el libro De Apocalipsis Lo vamos A identificar El libro De Apocalipsis Los primeros capítulos Del 1 al 3 Capítulo 1 Es la era de la iglesia Es la era de la iglesia Escuche bien eso Escuche bien eso Apocalipsis Capítulo Del 1 al 3 O sea Capítulo 1 Al capítulo 3 Es la iglesia No hay arrebatamiento Escuche bien esto Mira lo que les voy a explicar Mira lo que dice Apocalipsis Yo quiero que usted Vaya conmigo Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 9 Mira lo que dice Yo Juan Vuestro hermano Y copartícipe Vuestros En la tribulación En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaba en la isla De Palmo O sea Juan está en la isla De Palmo Por causa De la palabra De Dios Amén Por causa De predicar El evangelio Y el testimonio De Jesucristo Dice Yo estaba En el espíritu El día del señor El día del señor Aquí En este capítulo 1 Versículo 10 Cuando dice El día del señor No habla de la ira venidera Ni cuando Cristo venga Lo que está diciendo El día del señor El domingo Porque para los judíos Para los apóstoles El día del señor Se transfiere A lo que fue El domingo Cuando Cristo Resucitó De entre los muertos El primer día De la semana Y de ahí en adelante Se conoce Como el día Del señor Amén En este caso Juan dice Que está en el espíritu El día del señor O sea El domingo El primer día De la semana Está en el espíritu Y dice Yo quiero que usted vaya conmigo Y oí detrás De mí Una gran voz Como de trompeta Que decía Yo soy el alfa Y el omega El primero Y el último Escribe Un libro Un libro Lo que ves Y envíalos A las siete iglesias De Asia Menor Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Saldi Filadelfia La Odisea O sea Que en el capítulo 1 En el capítulo 1 Juan Juan está en la isla De Palmos Y está en el espíritu En la isla De Palmos Y Juan Está en el espíritu Pero está en la isla Amén Le escribe el mensaje A las siete iglesias En la isla Escucho bien eso En la isla Él no está en otro lugar Él está recibiendo Una revelación En la isla Ahora bien Del 1 al 3 Se hablan los siete Mensajes A las siete iglesias De Asia Menor Y ahí fue lo que Estuvimos hablando Y estudiando Por cinco semanas Amén De estas siete iglesias Pero que sucede Cuando termina Escuche bien Que sucede Cuando termina El mensaje De la odisea Y yo quiero que usted Vaya conmigo Al capítulo 4 Escuche bien Capítulo 4 De Apocalipsis Del 1 al 3 La iglesia Capítulo 4 Arrebatamiento Ok Capítulo 4 Arrebatamiento ¿Cómo? Vamos a probarlo Por las escrituras Yo quiero que usted vaya Conmigo Libro de Apocalipsis Capítulo 4 Solamente algunos versículos Ok Mira lo que dice Después de esto O sea Vamos Vamos a ir un poquito Para atrás Capítulo 3 Versículo 22 Termina con la iglesia De la odisea Y dice El que tiene oídos Oiga lo que el espíritu Dice a la iglesia Ahora dice Capítulo 4 Versículo 1 Mira lo que dice Después de esto He aquí una puerta abierta En el cielo Y la primera voz Que oí Como de trompeta Hablando conmigo Dijo Sube Acá Sube Y yo te mostraré Las cosas Que sucederán Después De estas Ok Mira que impresionante Dice Juan Dice Juan Que después que recibió La escribió Las siete cartas Que recibió La revelación Del capítulo 1 El capítulo 3 En el capítulo 4 El primer versículo Dice Sube acá Escuchó una voz De trompeta Alaba Escuchó una voz De trompeta Y dice Sube acá O sea Fue tomado De la isla de Palmo Y fue llevado Al cielo Donde se encontró Con una puerta Abierta Ok Eso Es sinónimo De arrebatamiento Juan Está en la isla De Palmo Recibiendo una revelación De las siete iglesias Y ahora En el capítulo 4 Versículo 1 Escucha una trompeta Y dice Sube acá O sea Juan fue transformado Fue elevado Fue llevado Al cielo Y obviamente Después del capítulo Después del versículo 1 O sea Versículo 2 En adelante Versículo 2 En adelante Habla Sobre La adoración celestial Y lo que Juan Vio Luego que Juan Vio Después del capítulo 4 O sea Capítulo 4 Capítulo 5 Dice Que vio un libro Y solo uno Tenía potestad Para abrir El libro Y ese libro Tenía siete sellos Lo cual no vamos a hablar hoy No vamos a discutir Los siete sellos Pero Es para que usted vaya Engranando Con lo que es La era de la iglesia Lo que es El arrebatamiento De la iglesia Y lo que es La tribulación Para el pueblo De Israel Ok Y para la humanidad Porque todo el que se quede Va a pasar Por esa tribulación Amén O sea Que el capítulo 4 Versículo 1 Es sinónimo De un arrebatamiento Amén Es sinónimo De arrebatamiento Vamos al libro De Mateo Capítulo 24 Libro de Mateo Capítulo 24 Para que pueda Podamos ver en perspectiva También lo que es Arrebatamiento Capítulo 24 Capítulo 24 Versículo 32 Ok Dice De la higuera Aprender esto Ok De la higuera Aprender la palabra Cuando ya su rama Está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis Estas cosas Conocer Conocer Que estás cerca A la puerta De cierto Os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca El cielo y la tierra Pasarán Pero mi palabra No pasará Escuche bien Pero en el día Ni la hora Nadie lo sabe Ni el día Ni la hora Nadie lo sabe Arrebatamiento Si no solo Mi padre Más como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Bebiendo Y casándose Y dándose en casamiento Hasta el día En que Noé Entró al arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será La venida Del hijo Del hombre Escuche bien esto Estarán dos En el campo Uno será tomado Y el otro Será dejado Dos mujeres Estarán moliendo Amén En el molino La una Será tomada Y la otra Será dejada Velaz pues Escuche bien Velaz pues Porque no sabe El día Ni la hora En que ha de venir El maestro Amén El maestro Entonces Antes que llegue La tribulación Viene el arrebatamiento Pero hay unos eventos Que tienen que suceder En la era de la iglesia Ok Por ejemplo Por ejemplo La iglesia Tiene que estar firme La iglesia Tiene que estar velando La iglesia Tiene que abrir sus ojos ¿Por qué? Porque como No sabemos Ni el día Ni la hora En que ha de venir El maestro Para buscar A su iglesia Dentro de la era De la iglesia Van a haber Una serie de eventos Y ahí es donde Nos vamos Al primer Al Mateo Capítulo 24 Versículo 3 Donde dicen Habrá guerra Guerras Hambres Hambres Pestes Terremotos Y dice Son principios De dolores Principios De dolores Ok Son Antes que ocurre El arrebatamiento Hay ciertas cosas Que se tienen que cumplir La apostasía Tiene que cumplirse La guerra Tiene que haber terremotos Tiene que haber Tiene que haber Principios de dolores Lo dice Mateo Capítulo 24 ¿Verdad? Mateo Capítulo 24 Versículo 3 Hasta el versículo 8 Con referente A lo que va a suceder Antes del arrebatamiento Amén Padres contra hijos Hijos contra padres Habrá Habrá muerte Terremotos Desastres Ecológicos O terrestres Van a haber guerras Naciones contra naciones Todo eso Se está cumpliendo Todo eso Se está viviendo Lo estamos mirando Amén Entonces Todo eso Tiene que acontecer La iglesia Sí Escuchen Bien La iglesia Sí va a pasar Por No por lo que es La tribulación O la gran tribulación Para Después del arrebatamiento Pero sí La iglesia Va a pasar Por problemas La iglesia Va a pasar Por vicisitudes La iglesia Va a pasar Por una leve Tribulación Lo que el apóstol Pablo dice Que eso va a producir Un eterno Peso de gloria Nosotros vamos a ser probados Amén Vamos a ser probados Como el oro Vamos a pasar Por diferentes situaciones Nosotros no estamos Exento de la guerra No estamos Exento de las pestes No estamos Exento de los terremotos Amén No estamos Exento de los principios De olores Eso es La iglesia Va a pasar Por eso La iglesia Va a pasar Por persecución La iglesia Va a pasar Por momentos difíciles Amén Pero nosotros Dice El guío Porque vuestra redención Está cerca O sea Cristo viene pronto Va a levantar La iglesia Y aunque nosotros Estemos pasando Por estas etapas Nuestra confianza Nuestra esperanza Está aquí En el arrebatamiento De la iglesia Esa es nuestra esperanza El arrebatamiento De la iglesia Es una doctrina La cual la gente No quiere enseñar Hoy día Es una enseñanza La cual la gente Está apostatando Hay gente que dice Que ya no viene Cristo Hay gente que dice Que ya Cristo vino Hay gente que dice Que ya eso no es con nosotros Amén Pero nosotros Somos de los que Predicamos eso Y hay ejemplos bíblicos Que son los textos bíblicos Que yo te he dado En esta noche Escuche bien Mira lo que dice Marcos capítulo 13 Marcos capítulo 13 Versículo 32 Pero de aquel día Ni de la hora Nadie lo sabe Ni a un los ángeles Que están en el cielo Ni el hijo Sino el padre Mirad, velad y orad Porque no sabéis Cuándo será el tiempo Es como el hombre Que yéndose lejos Deja su casa Y dio autoridad A sus siervos Y cada uno Sus obras Y al postrero Mandó a que velase Velad pues Porque no sabéis Cuándo vendrá El señor de la casa Si a la noche O a la medianoche O al cantar el gallo O a la mañana Pero cuando venga De repente No nos halle durmiendo Y lo que vosotros digo A todos Lo digo Velad Cristo mandó A los discípulos Cristo nos mandó A nosotros A velar A no dormirnos Mira lo que dice Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 9 El señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza La gente piensa Que esto ya pasó Que esto Esto es de aquí A mil años Que esto El arrebatamiento Es de aquí Al 20 30 Mira lo que dice No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Pero el día del señor Vendrá como ladrón En la noche En cual los cielos Pasarán con gran estruendo Y los elementos Alderán Aldiendo Serán desechos Y la tierra Y la obra Que en ella hay Será quemada O sea Como ladrón En la noche Amén Así será La venida Del hijo del hombre Mira Para que usted entienda Lo que es el arrebatamiento Génesis capítulo 5 Nos relata La historia de Enoch Enoch fue traspuesto Enoch no vio la muerte Elías fue levantado Al cielo Elías no vio la muerte Amén Eso es algo que es real Amén El antiguo testamento Aún en el antiguo testamento Hay ejemplos de arrebatamiento Enoch fue llevado Elías fue levantado al cielo Y aún en el nuevo testamento La biblia nos dice Que Felipe Estaba bautizando a Leunuco Y dice que tan pronto Lo levantó de las aguas Fue arrebatado Obviamente Ese arrebatamiento No fue al cielo Sino que fue arrebatado Y puesto en otra ciudad O sea Que nos enseña esto Que Dios es soberano Y Dios puede arrebatarnos Ahora mismo Dios me puede arrebatar De aquí Y llevarme a otro estado Porque Dios es soberano Pero nuestro arrebatamiento Pero nuestro arrebatamiento Nuestra esperanza No es ese arrebatamiento Que Elías Que Felipe Vio Sino El que Noc Y Elías Vieron Amén Que no vieron muerte Eso es un arrebatamiento Yo no sé cuántos se están gozando En esta tarde preciosa Amén Yo sé que se están gozando Santo de Dios Amén Eso es el arrebatamiento O sea La iglesia Se va a ser levantada La iglesia va a ser levantada La iglesia Va a subir La iglesia se va para el cielo Amén Entonces Escuche bien Porque Vamos a Vamos a La próxima semana La próxima semana Hoy hablamos del arrebatamiento La próxima semana Vamos a hablar de Apocalipsis Capítulo 4 Y El capítulo De los capítulos en adelante Lo que es La tribulación Las bodas del cordero Y los sellos Escuche bien esto Mira esto Que interesante Escuche bien Cuando nosotros seamos arrebatados Al cielo Cuando nosotros seamos Levantados al cielo Amén A nosotros se nos van a dar Unas vestiduras Nuevas A nosotros Los que sean arrebatados Yo quiero que entiendan esto Arrebatados Los que sean arrebatados Los que sean levantados No van a sufrir De la muerte segunda Amén Eso es lo primero Muerte segunda Los que sean arrebatados Se nos va a dar A comer Del árbol de la vida Importante Los que sean arrebatados Se nos va a dar Un nombre nuevo Los que sean arrebatados Seremos columnas En el templo de Dios Los que sean arrebatados Los que sean arrebatados Escuche bien Los que sean arrebatados Se nos darán Vestiduras blancas Los que sean arrebatados Se nos dará Una corona De justicia O sea El que sean arrebatados Ya tiene la vida eterna Garantizada Escuche bien eso La vida eterna Garantizada Amén So Estaremos Con Cristo En las bodas Del cordero Y en el tribunal De Cristo Donde se nos van a entregar Los galardones Mientras La gente Que se quedaron Van a pasar Por la tribulación Nosotros Los que seamos arrebatados Estaremos En las bodas Del cordero Lo que es Una semana Siete días Pero en la gran tribulación O la tribulación En la tierra Serán siete Años Siete Años Amén Siete Años En la tierra Hasta aquí Voy a dejar el estudio Del arrebatamiento La próxima semana Vamos a ver Y vamos a estudiar Lo que sucede Una vez La iglesia No está Que es lo que va a suceder En la tierra Y yo espero Que usted no se lo pierda Porque vamos a tratar De conseguir una pizarra Más grande Y poderlo explicar En detalle Amén Yo quiero que tú te goces En esta hora preciosa Amén Y esperamos Que te haya gozado Santo es Dios Amén Amo Vamos aquí A dar Algunos saludos Porque Dios bendiga De manera especial A A A los hermanos Que se conectan De la iglesia A la hermana Araceli Lignel José Gómez De Guatemala Nelsa Paricio Amén Dios bendiga A mi querida madre Mario Altalaza La pastora A Johanna Dios bendiga A Katy Gallego Dios bendiga A Evelyn Altalaza A New Jersey A Dory López Estamos orando Vamos a orar esta noche Por la familia De Dory López Dios bendiga Alexis Caballero Al pastor William Franco En la ciudad de Florida Dios bendiga A Melisa Antonio A Hermana Nancy A Benjamín Dios bendiga A Losito Polar Mi hermano Freddy Sampaio Dios bendiga A Nelson Raudales Dios bendiga A mi pastora Amanda Turner Que estuvo ahí conectada Mirando la conexión Dios bendiga A Yaisa García A Fanny A Manuel A mi prima Janet Muchas bendiciones A Norma A Norma Mendoza Dios bendiga A Migdalia García A Ginely Domenech Y a la pastora Johanna Nuevamente Y a Lignel Sabilón Ha sido de gran bendición El poderlos tener aquí Voy a tratar de buscar Algo más grande Para que se vea Un poco más claro Pero yo quiero que Vayamos Entendiendo Lo que es el plan De salvación El plan de salvación Es el arrebatamiento Amén Más adelante Vamos a ver Si hay preguntas Como hay gente Que me ha preguntado Hay gente Que se va a salvar Escuche bien Hay gente Que se va a salvar En la gran tribulación Sí Hay gente Que se va a salvar Durante la gran tribulación Sí Pero eso Lo vamos a explicar La semana que viene Usted no se puede Perder esa explicación De por qué La gente se salva En la gran tribulación Y cuál es El efecto Dominó Cuál es el efecto El precio Que van a pagar Para ser salvo Amén Yo no doy Esa recomendación Yo no alento A nadie Yo no motivo A nadie A que haga lo que le dé La gana Quedarse en la gran tribulación Para ser salvo No Yo quiero que usted Y yo Usted Usted Se vaya en el arrebatamiento De la iglesia Yo quiero que usted Sea salvo En esa primera ida En esa primera salida Amén Esa es nuestra esperanza Que podamos irnos En En la En la Nos podamos Nos podamos ir Nos podamos ir En el arrebatamiento De la iglesia Amén Vamos a ver Si conseguimos Una pizarra más grande Para ponerlo en dibujo En perspectiva Completo Punto a punto Amén Lo que es El plan de salvación Para la iglesia Nuestra salida El arrebatamiento Luego vamos a ver Los siete sellos Vamos a ver Las siete trompetas Las siete copas Las bodas El milenio Cuál es la vida En el milenio Palabas Cuál es la vida En el milenio Cuál es el gran El gran trono Del juicio blanco Donde ahí Todo el mundo Buenos y malos Va a estar de frente A Dios Y los que no fueron Inscritos en el libro De la vida Dice que serán echados Al lago de fuego Que sufrirán La segunda muerte Todo eso Lo vamos a explicar Y esperamos Que el arrebatamiento De la iglesia Sea en esta noche Y que nos podamos ir con él Si usted desea Si hay algún amigo Vecino Que desea convertirse A aceptar a Cristo Y no pasar por los juicios Y por la tribulación Que se aproxima Le invito Amén A aceptar a Cristo A confesar a Jesús De Nazaret Como su único Y exclusivo Salvador Gracias a todos Los hermanos Que se conectaron Dios bendiga A todas las iglesias A la gente de Honduras Guatemala Puerto Rico En Tennessee Kentucky Florida Amén A todos los hermanos De Centro y Suramérica Que yo sé Que van a estar viendo Este video Cuando sea retransmitido En el día de mañana Y va a estar disponible En el canal de YouTube Ismael García Tenesí Ahí puede conseguir Los primeros seis estudios Bíblicos Con relación A las siete iglesias Y hoy Lo que es la doctrina Del arrebatamiento Recuerde Nos vamos Pronto Dios te bendiga Dios te guarde De manera especial Amén Amén Vamos a contestar Esa pregunta Cuánta santidad Señor Imael Mi pastor Cuánta santidad Se requiere Para ser Arrebatado Yo quiero Pero no sé Si puedo Escucha bien Escucha bien Cuánta santidad Se requiere La Biblia dice Escuche bien La Biblia dice Que nosotros Cuando aceptamos A Cristo Como nuestro Único Y exclusivo Salvador Dice que Somos sellados Con el Espíritu Santo Para el día De la redención O sea Que una vez Nosotros Aceptamos a Cristo Nosotros somos Sellados Con el Espíritu Santo Para el día De la redención O sea La persona Que está sellada Con el Espíritu Santo Es la persona Que va a estar Eh 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 Preparada Para irse En el arrebatamiento De la iglesia Ahora bien Salvo Siempre salvo Eso no existe Una vez Tú aceptas a Cristo Uno tiene que Mantenerse Amén Tratando de dar Frutos espirituales Eh Nosotros estamos Viviendo en un cuerpo En un cuerpo En un cuerpo Eh Natural ¿Verdad? Eh Donde tenemos Eh Varios enemigos Déjame Voy a explicar eso Rapidito Porque En estos días Estuve pensando Sobre la Anatonomía Espiritual Escuche bien Yo quiero terminar Pero voy a contestar Esa pregunta Amén Nosotros tenemos Que mantener La santidad De Dios ¿Verdad? Y separarnos Para Dios Santidad Es separación Para Dios Eso es lo que Significa Santidad Separación Para Dios O sea Nosotros tenemos Que separarnos Para Dios Pero nosotros Nosotros estamos Compuestos por Estas tres Recientemente Esto es un triángulo ¿Verdad? Recientemente Estaba yo Estudiando la Biblia Estaba meditando En este triángulo Eh Este En este triángulo Porque nosotros Estamos compuestos Por alma Estamos compuestos Por carne O sea Cuerpo Y estamos Compuestos Por espíritu Ok Esa es nuestra Anatonomía espiritual Amén El alma Es lo que se gana Es lo que se va Para el cielo O se pierde El espíritu Es el espíritu De vida Es lo que nos da vida Es lo que nos da sustento Es lo que se sopló El espíritu Que sopló Dios En el huerto Del Edén Adán Es espíritu Espíritu de vida Y escuche bien esto Y la carne Es nuestro enemigo Amén Es una carne Que nosotros Tenemos que vivir Santo es Dios Pero yo quiero decirle Que tipo de santidad O cuanta santidad Yo necesito Para ser salvo La Biblia dice Que nosotros Tenemos que Vivir para Dios Tenemos que sujetarnos A la palabra Tenemos que Nosotros Verdad En la En la carne En que vivimos Vamos a ser Vamos a pecar Día a día Pero la Biblia dice Que nosotros Tenemos abogado Con el Padre Santidad Es separación Con Dios Cuanta santidad No hay medición Yo no te voy a medir De uno A diez El que esté en diez El que se salva No Solo Dios Es el que escudriña Los corazones Dios conoce Tu corazón Dios conoce Mi corazón Dios conoce Cuán preparado Yo estoy Lo que nosotros Tenemos que hacer Es día y noche Arrepentirnos Día y noche Pedirle a Dios Que purifique Nuestras vidas Día y noche Decirle al Señor Que nos perdone Si en algo Hemos ofendido Hay que vivir La palabra Hay que vivir Las escrituras Hay que orar Hay que ayunar Hay que leer Las escrituras Hay que orar Hay que meterse En la presencia De Dios Amén No podemos Contristar Al Espíritu Santo Amén La Biblia dice Que no podemos Caminar según Los deseos De la carne Y esos deseos De la carne Son lascivia Son mentiras El adulterio La fornicación Lo que es El pecado El hombre Que vive en pecado Es el hombre Que no va A levantarse El día Del arrebatamiento Pero nosotros Que estamos Caminando en Jesús Y que alcanzamos Misericordia La Biblia dice En Proverbios Que el que confiesa Su pecado Alcanzará Misericordia El que confiesa Su pecado Alcanzará Misericordia Pero el que lo esconde Alcanzará Maldición Entonces Quien Quien Que nosotros Yo quiero Que entendamos Esto Yo no voy a juzgar Quien se va Y quien se queda Yo creo que Es una responsabilidad De cada uno De nosotros Decirle al Señor Señor Prepárame Yo quiero estar preparado La Biblia dice Que todo el que Confesara Al hijo El hijo Lo confesará Delante del padre Hay que decirle al Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Afina nuestros oídos Yo creo que eso Es una preparación diaria Esto no se trata De haber aceptado A Cristo una sola vez Y ya lo aceptaste Y ya se acabó No Cada día Es una preparación diaria Cada día Estamos pasando Por diferentes pruebas Diferentes situaciones Y nosotros Como cristianos Como cristianos Tenemos Que decirle al Señor Yo quiero estar preparado Para el arrebatamiento Amén Hay unos que corren Para cien Unos que corren Para sesenta Unos que corren Para treinta No todo el mismo No todo el mundo Corre para la misma velocidad Amén So Que En este caso Cuánta santidad Tú requieres Santidad Es separación Para Dios Es cuán Dispuesto Tú estás Para separarte Para Dios Cuán dispuesto Cuán entregado Tú estás Para tú entregarte A Cristo Y decir Las cosas Que a ti Te gustan Pero que El espíritu Te redalgulle Tienes que dejar Entonces Yo creo que Esto es un camino Día a día Cada día Nosotros vamos Mejorando Nadie Ha alcanzado Perfección Nosotros estamos Caminando Hacia la perfección Estamos caminando Hacia la santidad De Dios La Biblia dice Sé santo Porque yo soy santo Pablo dice Seis imitadores De mí Porque yo lo soy De Cristo Entonces Nosotros estamos Caminando Hacia esa perfección Nosotros vamos A ser arrebatados El día del arrebatamiento Todo aquel Que tenga el espíritu El que haya sido Sellado Con el espíritu santo Pero la persona Que lo contristó La persona Que optó Por irse Con los deseos De la carne Con los deseos Los placeres De este mundo Pues lamentablemente Se va a quedar Lamentablemente La persona Que decidió Darle más Oportunidad A la carne Dentro de la Anatonomía espiritual El alma Escuche bien eso El alma El alma Alma Cuerpo Y espíritu Ok Esto es lo que tenemos Que tú y yo Procurar Que nuestra alma Sea salvada El espíritu Es lo que nos sostiene Es lo que nos da vida Y el cuerpo Obviamente Es la carne Dice la biblia Que del polvo Sois Y del polvo Volveréis Cuando nosotros Muramos Si nosotros morimos Si nosotros morimos Si yo muero Hoy Mi carne Va a la tierra Y se deshace Pero mi carne Durante mi camino Espiritual Dentro de mi camino Espiritual Se convierte En un enemigo El cuerpo La carne Se convierte En un enemigo Por eso Pablo Le dice a los efesios Amén Y le dice a los gálatas Amén Sobre los deseos carnales El que ande en la carne Amén Busca los deseos De la carne Pero el que ande En el espíritu En el espíritu de Dios Amén Busca los deseos Del espíritu Entonces nosotros Tenemos que procurar Salvar el alma Porque una vez Nosotros morimos Si morimos Si morimos Este cuerpo Se va a la tierra El espíritu Eso 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 es lo que nos sostiene El espíritu de vida Amén Y el alma Es lo que tú decides Vida eterna O muerte eterna Ahora En el arrebatamiento Las personas Que no fueron muertas Que estamos vivos Como dice el apóstol Pablo Dice que este cuerpo Será Cambiado Será Transfigurado Será glorificado Será Transformado Porque nada Y eso lo estuvimos leyendo Nada Que esté un cuerpo terrenal Puede vestirse O sea Un cuerpo corruptible No se puede vestir Y un cuerpo incorruptible Tiene que cambiarse Por eso Cristo En el monte De la transfiguración Cuando fue con Pedro Jacobo Y Juan Dice que cuando Jesús se transfiguró Estuvo Moisés y Elías Tuvieron tres personajes Y entonces El cuerpo de Cristo Se glorificó Y ese cuerpo de Cristo Lo que Cristo logró En esa transfiguración Es lo que tú y yo Vamos a lograr Cuando seamos arrebatados Cuando tú y yo Seamos arrebatados Ese cuerpo Nosotros va a ser cambiado Pero el que murió El que murió El que murió El cuerpo Tiene que ser Va a ser resucitado Pero ese cuerpo Va a ser totalmente cambiado Entonces Esto es lo que nosotros Tenemos que procurar Que nuestra alma Se vaya en el arrebatamiento Que Cristo Que nos vayamos con Cristo En el arrebatamiento Amén Santo es Dios Y Y con relación a la santidad Buscar cada día más La separación con Dios Cada día La separación Con Dios Amén Santo es Dios Gloria a Dios Bueno Nos estamos gozando Bueno Aquí Ya estamos Ya estamos Para terminar Dios Yo voy a Les contesté la pregunta Eso que esperemos Que se hayan gozado El próximo La próxima semana Pues estaremos Hablando sobre Las bodas del cordero Sobre lo que son Los redimidos Lo que vio Juan En el libro de Apocalipsis Capítulo 4 Y esperamos Que puedan compartir El video Para que otros puedan Llevarse de la presencia De Dios Amén Dios te bendiga Dios te guarde Y será Hasta una Hasta una próxima semana Amén Muchas bendiciones Nos puede visitar A nuestra página De internet Un llamado Una Misión Punto O R Amén Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga 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 Dios te bendiga